El proyecto tiene la idea de crear un espacio de co-creación de proyectos de acuerdo entre diferentes actores de la sociedad civil, pero también de la academia y de diferentes personas que se están pensando sobre las problemáticas de la ciudad y que no tienen el acceso a los medios en donde se toman las decisiones. El Cóndor es un videojuego que tiene como objetivos principales aumentar la votación de la población juvenil. En enseñarle a la comunidad a través del juego sus derechos, sus deberes y los aspectos de las facturas. La inteligencia colectiva ayuda a que creemos herramientas y soluciones reales en donde se abarquen los sentidos de diferentes sectores de la sociedad. La política siempre se ha querido enmarcar dentro de la objetividad y no se reconoce que parte de la emocionalidad. Entonces lo que queremos es rescatar la indignación que producen muchas situaciones de la realidad social y de la cotidianidad de los jóvenes. Esta es una iniciativa que tiene tres componentes en tres sesiones. La primera se llama ¿Cuáles son mis deberes? La segunda se llama ¿Conoce tus derechos? Y la tercera ¿Tip sobre facturas y estrategias de ahorro? Lo que nos permitió ver este diplomado es que las herramientas tecnológicas crean y marcan la cotidianidad de los jóvenes y permiten una interacción desde múltiples formas. Gaitán ha hablado del país político y el país nacional. Con las nuevas estrategias de innovación política esperamos que el país político y el país nacional se unan y puedan entender que somos una sola Colombia. Hemos propuesto que la comunidad tome parte del ejercicio y haga goce efectivo de ser un agente de solución.